muy buenas a todos bienvenidos a spotmonkeys en esta ocasión de cierre de año con las mejores luchas del año para mí así que te dejo invitado a dejar tu top en los comentarios también dejarte invitado a la comunidad de facebook pro wrestling club este es un grupo donde subimos luchas de todo el mundo progress pro wrestling guerrilla y todas las independientes favoritas así que sin más relleno estas son las 20 mejores luchas para spotmonkeys wrestling número 20 walter versus will osprey lucha que se dio en el cuarto aniversario de la promoción irlandesa ott wrestling válida por el campeonato mundial de la misma promoción una interesante combinación de estilos con walter imponente y osprey como underdog una historia algo curiosa donde el árbitro cobró bastante protagonismo acción dentro y fuera del ring con buenos spots donde walter se impondría para retener su campeonato número 19 mustafa lee versus body marfee una de las mejores rivalidades de two of my life y porque no decirlo de la wwe estos dos han sido los personajes que más han evolucionado este año hoy body es campeón crucero y mustafa ascendió a smackdown la lucha es sin descalificación y se destrozan por toda la arena una lucha sin título de por medio donde lo dejan todo en el cuadrilátero número 18 madridor versus ex server jr dos de los mejores talentos independientes de ese tiempo todos sabemos ahora que más ya están en xd bueno esta lucha sería un pro wrestling guerrilla en el evento time is a flat circle en una lucha dinámica intensa y muy técnica que tal vez si le hubiesen dado un poco más de duración estaría más arriba en el top pero sin embargo de lo mejor de pro wrestling guerrilla este año número 17 becky lynch versus charlotte lo mejor del rostro principal de la wwe vino por parte de la división femenina de smashdown y si tengo que escoger una lucha es la del evento exclusivo de mujeres evolution una lucha de última mujer en pie donde tuvo de todo mesas rotas segmentos de escalera que me atrevería a decir que está en el podio histórico de la división femenil de la wwe charlotte y becky tuvieron una performance impecable contaron una excelente historia donde becky logró retener comenzando a consolidarse como the man número 16 y el it's all versus jonathan risham rino fono dice presente en lo mejor del año y el it's all le ha devuelto el prestigio al campeonato mundial de rino fono dando excelentes contiendas pero mi favorita es este iron man frente a un talento que ha dado bastante que hablar este año jonathan risham la lucha es técnica pura con un complemento impecable richard tendrá que esperar su momento pues todavía no hay quien destrone a jay lethal número 15 takahashi versus ishimori y la final del best of the super junior ha sido una de las mejores luchas de la historia de ese torneo una lucha fresca en el mejor momento de hiromo takahashi lamentablemente todos sabemos lo que pasó con el ingobernable estos dos se dieron con todo aplicando lo mejor de su arsenal con una química increíble donde sería el trampolín de takahashi para escalar a lo más alto de la división junior de new japan pro wrestling ganando el torneo número 14 golden lovers versus hiroshi tanahashi y wheel of spring pero que grato adelanto lo que será wrestle kingdom 13 los contendientes contra los campeones de sus respectivas divisiones la lucha se da en un road to tokyo dome y es increíble duelos muy personales entre omega y tanahashi y por su parte koti buchi y osprey no se quedaron atrás regalándonos un momento que se ha viralizado estas semanas luego de una ardua batalla los campeones se llevan la victoria número 13 kenny omega versus chris yariko wrestle kingdom 12 para mi gusto estuvo bastante lejos de ofrecer el nivel que nos tenía acostumbrados en sus eventos anteriores pero si hay una lucha que rescato es esta por el campeonato de los estados unidos la incursión de yariko en new japan pro wrestling atrajo mucho público nuevo al nuevo japón y en una lucha sin descalificación nos ofrecieron la mejor lucha de la jornada los canadienses demostraron su experiencia y con un gran trabajo de gastante que ni retendría su campeonato número 12 k su chico cada versus hiroshi tanahashi bueno que decir de estos dos que nos han regalado una de las mejores rivalidades en la historia de new japan pro wrestling en todos estos años dando verdaderas guerras el contexto de esta contienda vino luego de que tanahashi ganas el giro en clímax y se pactar esta lucha contra cada donde dicha oportunidad titular estaba en juego 35 minutos de ardua lucha entre dos rivales que se conocen a la perfección donde tanahashi seguiría siendo el contendor principal al campeonato de kenny omega número 11 mustachia mountain versus undisputed era y al filo del top 10 queda lo mejor de la división de parejas de nxt y tal vez del mundo tuvieron cuatro luchas increíbles donde mi favorita es la que tuvieron en un episodio normal de nxt a modo de revancha claramente un complemento de verdad fuera de serie lo que hicieron estos equipos este año fue de un nivel altísimo lamentablemente para los británicos su reinado no fue duradero y perdería los campeonatos frente a riley y strong y antes de ir al top 10 que tal si vemos unas menciones honoríficas y 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 no y y y y en el papel parecía que sería opacada por el evento principal pero lo cierto es que estos dos giro mi lucha favorita del evento una gran historia velveting personificando a hogann le dio un toque bastante especial en next team take cover world games además hubo un gran complemento un gran trabajo mucho finales falsos destacando cuando Velveteen aplica el Ballet Driver en ringside sin protección para luego aplicar un supercodazo y casi llevarse la contienda. Finalmente Ciampa conecta su DDT al filo entre ambos rings y retiene su campeonato. Número 9 Ladder Match por el Campeonato Norteamericano de NXT Tras el anuncio de William Regal sobre un nuevo campeonato se pactó esta contienda de escaleras entre Adam Cole, Ricochet, Lars Sullivan, AC3, Kill and Dane y Velveteen Ring, donde absolutamente todos destacaron en sus respectivos estilos, dando cátedra de cómo debe ser este tipo de contiendas multitudinarias en comparación a las luchas por el maletín por ejemplo. Los powerhouse como Sullivan y Dane se vieron dominantes todo el tiempo, con buenos spots está atravesando estructuras, diría que el más flojo fue AC3 pero aún así no estiñó, el triunfo se lo llevaría Adam Cole proclamándose primer campeón norteamericano de la historia. Número 8 Golden Lovers vs John Box La reunión de Kenny Omega junto a Cody Butchie trajo problemas internos para el Palace Club, pactando el regreso de este equipo para el evento de New Japan en Estados Unidos a principios de año, Strong Style Evolved como evento principal, casi 40 minutos donde se dieron con todo el arsenal conocido de estos 4, mesa rota, finales falsos, aguantaron mucho estos 2 equipos, una química increíble, excelentes contiendas, quizás uno que otro botch que le costó estar más arriba en el top, sin duda un buen retorno para los Golden Lovers que se llevaría la contienda con un doble rodillazo. Número 7 Kenny Omega vs Kota Ibuchi El duelo que me hubiese gustado ver en este Wrestle Kingdom, los Golden Lovers en el presente año tuvieron su anhelado enfrentamiento en la fecha final del G1 Climax para definir el ganador del grupo B, por nombre se esperaba quizás la mejor lucha del año pero se quedó un poco lejos de eso, pues sentí que pudieron dar un poco más, Kenny y Kota mostraron un excelente enfrentamiento, movimientos recios, gran desgaste físico, aplicando lo mejor de su arsenal en poco más de 20 minutos, el desgaste fue tal que se pensó en empate pero Kota lograría imponerse al campeón, para avanzar a la final del torneo y enfrentarse a Hiroshi Tanahashi. Número 6 Kenny Omega vs Tomohiro Ichi, una de las mejores luchas del Nuevo Japón, una de las mejores luchas del G1 Climax, Omega quien venía con una racha de victorias imponentes en el torneo se topaba con el experimentado y siempre peligroso Tomohiro Ichi. Ichi con su fortaleza y Strong Style le sacó un combate grandioso a Kenny Omega, siendo el mejor que han tenido entre ambos donde incluso llegó a robarle una victoria que le valdría una oportunidad titular más adelante. Fue un Strong Style intenso donde prácticamente se dieron con todo y el campeón perdería su invicto en el torneo. Número 5 Tomaso Ciampa vs Johnny Gargano, lejos la mejor rivalidad del año en todo el mundo del wrestling independiente de que compañía hablemos. Los ex DIY libraron verdaderas guerras este año, en 3 takeovers distintos, pero a mi gusto personal me quedo con la primera en Takeover New Orleans. Sin título de por medio, solo por el orgullo luego de que Ciampa traicionase a Gargano, la lucha desenfrenada extrema, usando todo tipo de artefactos, lucha en ringside, una química increíble con un storytelling notable, con un momento final espectacular, con una posible redención de Ciampa que resulta ser una trampa que Gargano prevé, y logra la sumisión en medio del ring aplicando un crossfade reforzado con el protector de Ciampa, sin duda lo mejor de WWE este año en cuanto a rivalidad. Número 4 Timothy Thatcher vs Walter Progress comenzó con todo este año, y en enero celebró su episodio 62, juntando a los dos miembros más importantes de la facción europea Ring Kampf, Walter vs Thatcher, válida por el campeonato Atlas de la promoción. Una lucha por honor, entre compañeros con una química impresionante y dos estilos con ciertas similitudes, pero que a su vez contienen su sello, una lluvia de machetazos por parte de Walter y golpes recios y técnicos por parte de Timothy, donde el austriaco aplicó todo su arsenal, pill drivers, suplexes, que a la larga lo llevarían a retener su campeonato en lo que fue para mí, la mejor lucha de progres del año. Número 3 Scottie Butchie vs Hiroshi Tanahashi, la final del G1 Climax de este año no hizo más que engrandecer el nombre de estos dos, Tanahashi que aún con sus lesiones, su larga carrera y años de experiencia, sigue brindando calidad, esa calidad que en su momento salvó a New Japan Pro Wrestling de la oscuridad, y por su parte un talento que siempre es bien considerado en la agrupación pero que nunca es tomado tan en serio debido a que no tiene un contrato a tiempo completo. Una lucha clásica, ya tuvimos enfrentamientos entre ellos en el pasado, pero que esta vez tenía una connotación importante, un comienzo bien técnico a ras de la lona, intercambio clásico de movimientos, muy buenas secuencias que van subiendo en intensidad, con un factor bien emotivo, por un lado Chibata en la esquina de Tana y Omega en la de Kota, movidas hacia Ringside, todos los pergaminos iban hacia Ibuchi, pero la sorpresa vino cuando Tanahashi conecta un High Flight Noh definitivo y se proclama ganador del G1 Climax 28. Y se están enfrentando a Kenny Omega en un par de días en el evento central de Wrestle Kingdom. Número 2 Kazuchiko Okada vs Kenny Omega Una de las rivalidades más épicas del 2017 tuvo un capítulo más para escribir en el presente año, Okada tras arrasar con cuanto rival pasó por delante le daba otra oportunidad a Kenny Omega, voy a reconocer que este combate me atrapó por un momento de desencanto hacia la lucha libre, culpa de Ross Lesnar supongo, pero esta contienda válida por el IWBGP peso pesado y además con dos de tres caídas fue fenomenal, en ese momento me cautivó, pero volverlo a ver es un poco tedioso debido a su duración, la primera caída tarda en llegar, bordeándola a media hora, solo arsenal clásico de cada uno sin necesidad de llegar a los remates, donde Okada se impone 1-0, luego Omega empata la situación y en una última caída se dan con todo, quizás en momentos finales abusando de los Remakers y los V-Trigger, pero Omega encuentra el remate definitivo y para sorpresa de muchos se alza como campeón peso pesado en el nuevo Japón, luego de un reinado eterno del Remaker, dándole por fin su momento de gloria al canadiense. Número 1, Andrea de Cienalmas vs Johnny Gargano, tal vez mi decisión y lucha favorita no sea el gusto de la mayoría de los eruditos de wrestling, sobre todo con la mayor accesibilidad de wrestling japonés e independiente, pero es que esta contienda me encantó, yo al menos no podía creer que estaba viendo algo a tal nivel en una marca de WWE, NXT es sin duda lo mejor de la empresa, si es que buscan lucha libre claramente, y estos dos se dieron a una cátedra de buen wrestling, ya había tenido un encuentro previo el año pasado pero la de este año fue brutal, una historia creíble, un ritmo frenético, donde todo el mundo en la arena y desde sus casas apoyaba a Gargano, hubo muchos momentos infartantes donde perfectamente podría haber terminado la contienda, pero cada vez que la cuenta llegaba a solamente dos, volvía la adrenalina a la incertidumbre, de quien se llevaba el triunfo, aparte una historia interesante, Corselina, Vega y Candice en el público atrajo más la lucha, después de mucho batallar, Andrea aplica la DDT definitiva desde la tercera cuerda, reteniendo su campeonato en una épica batalla, yo hasta ese momento no había visto algo tal nivel desde CMP vs. John Cena, sin duda merece mi admiración y la de muchos, primer lugar, Andrade Cienalmas vs. Johnny Gargano.